Y es el momento de analizar más a conciencia la Eurocopa, pero para eso pues ya necesitamos a un experto, lógicamente Miki no puede ser, y para eso viene Nacho Gómez Hermosura. Buenas noches María, buenas noches Miki. Hoy os traigo una sección que bien podría ser un desayuno continental. Claro, porque promete más de lo que realmente es. No, porque hay galletas para todo el mundo, estas quitas buenos, eh. Mira, este fin de semana han jugado las selecciones de Gales, de Croacia y de Alemania, donde juegan los madridistas Bale, Modric y Kroos. Y todos ellos han tenido una actuación remarcable. Bale anotó el primer gol de su selección y Modric y Kroos, de hecho, fueron nombrados man of the match, tras sus respectivos partidos. Luka Modric, además, dio la victoria a Croacia con este chicharro que puso así de contentos a los aficionados croatas. Hombre, Modric jugó muy bien, aunque para mí el hombre del Croacia-Turquía pues no fue él, sino el turco o Santufán que justo antes del gol del croata hacía esto. Ojito, eh. Fíjense en el defensa, el número 14, cuando va a pegarla. Ozil lo que hace, incomprensiblemente, se desentiende de la pelota y se peina. Era Oz Jakub. Le están cayendo críticas, pueden imaginarse, por en lugar de ir a tapar el disparo, colocarse el flequillo. ¡Ay, qué coqueto! Claro, vio que iba a ser un golazo y dijo, ay, si voy a salir haciendo la estatua, que sea guapo. Oye, pero el presentador de Telemadrid, ¿qué partido estaba escuchando? Mira, miradlo con atención, escuchadlo con atención, mira. Fíjense en el defensa, el número 14, cuando va a pegarla. Ozil lo que hace, incomprensiblemente, se desentiende de la pelota y se peina. Era Oz Jakub. Hombre, al turco tu fan lo confunde con Oz Jakub, que eso bueno, pues aún. Pero a Modric con Ozil, que no juegan ni en el mismo equipo, de verdad, no sé qué les puede haber visto en común, la verdad. Hombre, algo en común tienen, está claro. Los dos son excelentes media puntas, no como otros. Efectivamente, nadie puede negar que Luka Modric pasa por un buen momento de forma. De hecho, hace solo unas semanas fue elegido mejor jugador croata de la temporada. Y ya hay quien va un poco más allá. Mirad lo que le preguntaban en la tertulia de Real Madrid Televisión al mismísimo Davor Zucker. ¿Puedo hacerle a Davor ya la pregunta polémica de la tarde? Ahora la pregunta que quiere. Directamente. Venga. Oye, Davor, yo tengo la sensación, después de haber hablado con tanta gente para elaborar una biografía como la que hemos elaborado de Luka Modric, y siento tener que decírtelo a ti como estrella y mito del fútbol croata, pero hay mucha gente que dice en Croacia que no solamente es que Luka Modric sea el mejor jugador croata de los últimos cuatro años, sino que le consideran el mejor jugador croata de todos los tiempos. Davor, ¿tú qué dirías? No comprendo el español, broma. Me alegro. Ya, ya, ya. No, claro, que no habla español, ¿no? Eso no me lo creo yo, vamos. No veo yo a Anita Obregón aprendiendo croata, no. No. Mira, pues a más de uno le hubiera venido bien estudiar biología como la Obregón, ¿no? Porque como ojeador no se va a ganar la vida. Mira, si no, lo que decía Antón Meana en su Twitter allá por 2011, cuando se rumoreaba el fichaje de Modric y afirmaba que no cambio a Luka Modric por Miguel de las Cuevas ni de coña. Un tuit mítico este. Cabe recordar que Miguel de las Cuevas es un centrocapista que por aquel entonces jugaba en un Sporting de Gijón que descendió a segunda división en aquella temporada. Anda, mira, tanto decir que hay periodistas de la caverna y lo que hay son periodistas de las Cuevas. Yo no sé si Diego Torres y Pipi Estrada serán de la Cueva o no, pero mucha visión tampoco demostraron cuando tuvieron por Twitter esta conversación en la que Torres señalaba que Modric entraría entre los 10 fichajes más caros del Real Madrid y Pipi Estrada le contestaba que luego vendrían las lamentaciones y cuando toque salir no querrá. Hombre, pues para no querer salir se ha salido en 44 partidos esta temporada. No sé yo, oye Nacho, ¿no nos traes prensa hoy? Por supuesto que sí, la prensa catalana, como no sorprendentemente, pues tampoco vio en Modric el crack que es hoy cuando el Madrid anunció su fichaje. Oscar Zarate de Mundo Deportivo publicaba este artículo llamado Peluca Modric en una serie llamada El Real Tapa Miserias en el que calificaba el fichaje del croata como de medio pelo y sentenciaba que el croata se presentó en el Bernabéu jugueteando con su hijo de cuatro años ya casi tan alto como él y ante apenas cincuenta aficionados. ¡Uy! ¡Oh! ¿Ha llamado bajito a Modric? Claro, como en el Barcelona juega el cinco titular de los Chicago Bulls. Correcto. El Sport, por su parte, tampoco esperaba demasiado de Luka Modric al que según decían ellos el Real Madrid había comprado como cortina de humo para tapar sus vergüenzas. Aunque en este caso hay que entenderles porque nada se podía comparar en ese momento al fichaje de ¡Crack Song! ¡Ah! ¿Te acuerdas? ¡El Crack Song! ¡Claro! ¡Eso es lo que yo toco por la mañana en el coche con los atascos! ¡Mi, mi, 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 mi! Miki, yo creo, creo que Nacho se refiere a Alex Song que es el centrocampista camerunés que jugó en el Barcelona de 2012 a 2014. Gracias, María. Correcto. Menos mal que estás tú aquí. Efectivamente, Alex Song llegó al Barcelona el mismísimo año que Modric y hubo quien, como Sport o José Joaquín Brotón pensaron que iba a despuntar algo más de lo que lo hizo. Y Song va a ser más importante para el Barcelona que Modric para el Madrid. Y Song va a ser más importante para el Barcelona que Modric para el Madrid. La verdad es que la comparación no es acertada porque he visto lo visto el juego de Song que es para echarse a dormir. Y de eso Brotón sabe. Por si la comparación no es ya de por sí cómica cabe señalar que mientras Modric se ha convertido en una pieza fundamental para el Real Madrid y ha ganado siete títulos en cuatro temporadas dos de ellos en Champions League hay que decir Alex Song en sus dos años en el Barça pues no pasó de ser suplente y conseguir una liga y una supercopa tras lo cual acabó cedido en el West Ham. ¿Eh? ¿Me estás diciendo que han comparado al centrocampista estrella del actual campeón de la Champions con un tío que está jugando en el West Ham? Miki en el West Ham ¿vale? En la Premier en Inglaterra West Ham Ah el West Ham ya decía yo que un camerunés iba a pasar mucho frío en West Ham Siguiendo con los madridistas en la Eurocopa Gareth Bale jugó el pasado sábado con su selección de Gales con la referencia en el ataque de su equipo y más cositas ¿no? Pero vamos a ver lo importante ¿cuántos ensayos hizo? ¿Cuántos? Se dice goles Miki para empezar ¿eh? Sí marcó uno en concreto el primero del partido y en este caso de falta Creo que Miki se refiere al tuit de Diego Torres que escribía el pasado sábado antes del partido de Gales y en el que decía que Bale no es 3 ni 9 ni 10 ni 11 es un magnífico win de rugby ha nacido para jugar en un equipo que juega al fútbol como Gales Eso es lo que yo no entiendo ¿a qué se refiere Torres cuando dice un equipo que juega como Gales? Pues básicamente que dan patapum para arriba y a correr Ah pero entonces ya ya entonces no tiene que jugar en un equipo de rugby le basta con jugar en uno de Clemente Ya la cuestión es que en este análisis Diego Torres pues está siendo quizá algo simplista es cierto que Bale pues es el jugador más rápido de la liga pero esta temporada ha destacado también pues por sus asistencias su puntería a balón parado o por su juego por lo alto y no recuerdo yo ningún tanto de rugby Miki marcado con la cabeza pues a pesar de todo esto Diego Torres no es el único que insiste en menospreciar a Bale como futbolista escuchad lo que decía Santiago Segurola en Onda Cero en 2013 Bale yo sigo pensando y probablemente me equivocaré pero sigo pensando que es un jugador para que en un día le salgan dos jugadas extraordinarias y aparezca en todos los resúmenes de televisión del mundo pero no me parece que es un chico que sepa jugar a fútbol lo digo tal y como lo pienso él sabe que no vale 100 millones y es así desgraciadamente él no bueno pues alguien los ha puesto hombre no sé digo yo que si Bale no supiera jugar al fútbol no lo habría fichado Florentino lo habría fichado Zubi Zarreta ay vaya vaya palito bueno querido Miki un abrazo Zubi en fin pero no todo van a ser críticas para que te vayas con buen sabor de boca el último vídeo que te traigo tiene las dos cosas que más te gustan un halago madridista y un juego de palabras ¿ah sí? yo de hecho creo que hoy haciendo un poco un juego de palabras y para rendir justicia a Gareth Bale yo le voy a llamar a partir de ahora ya lo he llamado Gales Bale hoy ya es ya te hemos reído en Twitter ya te hemos reído Gales Bale porque ya Gales Bale es Gales Bale Bale Gales es lo mismo Gales Bale Gales Bale es brillante como me conoces Nacho ¿cuánto tiempo? ¿tenemos tiempo? ¿me queda un ratito para hacer una ronda de Juegos de Palabras con Bale? vale vale pues es que no sé a qué viene tanta inquina contra el galés si hace goles que son una belleza y con esas piernas que tiene se mueve como una bailarina bueno y cuando juegas con él todo va viento en popa toda bail ya me queda a gusto bueno pues yo me marcho que no sé si aguanto este nivelón de chistes se va a nos y si